El segundo y el tercero apuntan a la validez del derecho. El segundo es el área del positivismo jurídico. Aquí debe distinguirse entre dos polos. El primero está determinado por el concepto de expedición autoritativa y el segundo por el de eficacia social. El tercer problema de la filosofía del derecho es el concerniente a la corrección o legitimidad del derecho. Aquí el asunto principal es la relación entre derecho y moral. Ocuparse de este asunto es ocuparse de la dimensión ideal o crítica del derecho. Esta triada de problemas es la que, tomada conjuntamente, define el núcleo del problema acerca de la naturaleza del derecho. CREATED USING PALTOON